¡Suscríbete al canal! Ayuntamiento 14, que se supone que es el nivel más alto del juego, se puedan conseguir plenos de esta índole. Hemos estado viendo en los últimos días plenos de ayuntamientos 13, ayuntamientos 14, plenos con un ejército de spam tierra-aire que tampoco tenía ningún tipo de sentido. Pero es que ahora esto es ya como lo que faltaba, por así decirlo. Plenos con Queen Wall más Baby Dragons en Liga Leyenda. Y algunos me diréis, bueno, pero es que no es por encima de las 6.000 y pico copas, es verdad que igual no es el top de Liga Leyenda. Bueno, sí, lo sé, pero es que para el caso me es indiferente. O sea, la cuestión aquí es cómo se puede plenear un ayuntamiento que está full con un Queen Wall más Baby Dragons. Una técnica que, de hecho, cuando en Ayuntamiento 9 se pudo plenear con un Queen Wall más Baby Dragons, es que el nivel ya era muy sencillo. Que el meta de ese nivel estaba bastante roto y que con un poquito de práctica casi cualquiera puede conseguir pleno. No siempre, obviamente, entiéndase contra determinado tipo de bases, pero se puede realizar esa estrategia. Pero claro, es que eso es en Ayuntamiento 9 y eso hace años. Estamos en Ayuntamiento 14 y, bueno, pues no vamos a negar que es precioso que se puedan llegar a ver este tipo de ataques. Pero bueno, pues entiendo también que haya muchos jugadores que piden que Supercell haga algo al respecto, defensivamente hablando o con respecto a algún tipo de actualización. Vamos por espacio, vamos por partes. Quiero mandarle un saludo y agradecer enormemente a Rubén que me haya compartido estas repeticiones. Porque la verdad es que son preciosas, ¿no? ¿A quién no le va a gustar ver un bonito Queen Wall con más Baby Dragons en un nivel tan alto? Y bueno, pues como siempre también recordaros, chicos, que si tenéis ataques de esta índole, si tenéis repeticiones con estrategias OP o combinaciones nuevas que se os han ocurrido, podéis enviármelas al correo electrónico zolocotrocotoparrobajemail.com Tenéis aquí en la descripción el correo, por si no sabéis cómo se escribe exactamente. Y bueno, además ya sabéis que si os da algún tipo de problemas, ¿vale? A la hora de enviar archivos, pues si me los adjuntáis a través de Google Drive, porque pesan demasiado o lo que sea, pues con eso ya no hay ningún problema. Vamos por lo tanto a ver si os parece un poquito el análisis de la estrategia antes de comentar más aspectos. Pero es que, bueno, pues en esencia se trata de eso, ¿no? De una caminata de la reina con el que tenemos que eliminar gran parte de los objetivos primordiales del diseño, como puede ser el ayuntamiento o el castillo del clan enemigo. Y luego con ello tejer un pasillo, ¿no? Para incorporar el resto de héroes. ¿En qué descansa? O sea, ¿cuál es la importancia? O por qué, mejor dicho, se puede llegar a ver esto a día de hoy. Bueno, fundamentalmente por el altísimo nivel que tienen los héroes dentro de Clash of Clans, combinado con las mascotas. En esencia, este ejército es plenear con reyes. Los Baby Dragon son casi de decoración, ¿no? De hecho, es que el más Baby Dragon siempre ha sido un ataque un poquito troll. Un poco troll porque, claro, cuando tú haces esto a un rival es prácticamente porque le estás humillando, porque estás diciendo, mira el nivel que tengo, o sea, ¿qué nivelazo que tengo? Ya sea TH9 o TH14, que soy capaz de plenearte con una tropa que es que, bueno, ¿para qué está pensado el Baby Dragon, no? Es otra pregunta interesante. Porque hay tropas que son, pues, muy claras para atacar en guerra, como los globos, los montapuercos, tropas de tanqueo como los golems o tropas de farming como los duendes. Pero los Baby Dragons están un poco a caballo entre ser una tropa de farming, pero nadie farmea con Baby Dragons. Bueno, son una limpieza, o sea, una tropa de estas de apoyo, ¿no? Para limpiar algunas zonas, etc. Por lo tanto, son tropas que cuando te plenean con musas se suele llevar uno o dos Baby Dragons en un ejército. Cuando te plenean con 15, pues, la verdad es que se están riendo un poquito de ti. Bueno, en el buen sentido de la palabra, entiéndase. Pero me parece, como digo, formidable, ¿no? Que se puedan llegar a ver este tipo de plenos. Bueno, fijaos aquí qué bonito como está tanqueando el lanzallamas con ese Baby Dragon intentando acabar con la zona inferior, ¿no? De, bueno, pues, esa torre infierno. También la catapulta aprovechando el veneno continuamente, bueno, pues, absorbiendo el daño de esa torre de arqueras. Ah, pensaba que llegaba la torre de arqueras. Bueno, lo importante, hacer la limpieza para que los héroes, como decíamos, lleguen hasta la parte del Town Hall, eliminen el ayuntamiento o la reina arquera con esa caminata y después que los héroes, o sea, la idea es que la caminata, ¿vale? Las sanadoras que están reponiendo la salud de la reina, luego se junte con el resto de ejército y eliminemos los antihéreos. Esto es como si fuera ayuntamiento 9. Tenemos que acabar con los antihéreos y, pues, las defensas importantes que se encuentran en el centro. Y luego rematamos con esos 12 bidragons que en este caso nos quedan, pues eso, las defensas que estén por fuera del muro o, pues, ir tanqueando por el exterior, evitando de esa manera que nuestros héroes se dividan y se separen y salgan de la muralla, que es al fin y al cabo lo que pretendemos con esa incursión terrestre. Como digo, todo esto gracias al altísimo nivel que tienen. Aquí aprovechamos incluso la apertura del lanzallamas para incorporar Rey Bárbaro, Luchadora y también ese Centinela, mientras la reina arquera termina de eliminar el castillo del clan enemigo. Converge todo, así que vamos a poder aprovechar fenomenal la habilidad del Centinela. Tenemos también ese super rompemuro para seguir dándoles entrada y mirad el destrozo, por favor. O sea, es que es enorme. Habilidad del Warden, los 4 héroes ahora mismo son inmunes y es que no queda prácticamente ya casi nada de aldea. Tenemos la habilidad de la reina disponible y la habilidad de la luchadora. Es curioso, ¿no? Como hay veces muchos jugadores profesionales de ayuntamientos altos, como son TH14, cuando luego les vemos atacar en ayuntamientos más bajitos, tienen fallos en los Queen Wall o cuando tiran los reyes aislados y a veces uno se pregunta por qué. Claro, están muy mal acostumbrados, por así decirlo, porque cuando tienes una reina de nivel 80 y te toca atacar en ayuntamiento 10 con una reina de nivel 40, piensas que te va a quedar con un poquito más de vida o que va a aguantar algo más de daño. Y no, claro, es que los héroes en ayuntamientos bajos no aguantan tanto como estos. Es que es una salvajada los niveles y la vida que tienen. Claro, ¿qué va a pasar, no? Cuando si Supercell decide sacar por eso, y hablando un poquito en general del estado actual del meta, hemos visto que ahora mismo prácticamente... O sea, y esto, lo interesante es que estas repeticiones que me pasáis muchos de vosotros, y no hablo en concreto de estas del vídeo de hoy, sino en general todas las que me estáis mandando últimamente, pues sois jugadores normales, corrientes, jugadores buenos, obviamente, pero no quizás de la élite competitiva. O sea, no soy los campeones del mundo, pero, o sea, tenéis mucho nivel y habéis conseguido ataques tan espectaculares como estos. Lo cual, bueno, pues hace pensar que muchos jugadores quieran un nuevo reto, ¿no? O sea, yo siempre estoy a favor de que Clash of Clans no sea un juego para una élite y que solo unos pocos privilegiados puedan llegar a plenear en el ayuntamiento más alto de turno. Creo que es muy bonito que cualquier persona pueda llegar a este nivel con práctica y adquiriendo conocimiento, pero es verdad que es necesario que Supercell vaya renovando el reto, ¿no? Porque si esto es a lo máximo que puede uno aspirar, pues el juego se queda estangado. Siempre tiene que haber nuevos desafíos y tiene que haber un nivel siempre algo complicado que cueste para, pues eso, incertivarte a seguir aprendiendo y a seguir subiendo. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que, bueno, pues entiendo que hay jugadores que están ya reclamando la salida de un ayuntamiento 15 o que, bueno, saquen nuevos niveles de defensas. Bueno, quizás no tanto nuevos niveles de defensas, sino quizás algo más relacionado con las trampas o que hagan un poquito más difícil el ayuntamiento que se supone que es el más alto del juego. Yo, sinceramente, no creo que a Ayuntamiento 14 le quede mucho más. O sea, no se puede exprimir más un nivel. Sí, pueden sacar nuevos niveles, no sé, de, yo qué sé, de torres de arqueras y de cañones, pero que sería una actualización bastante insuficiente y que nos dejaría a todos un poquito en plan, bueno, pues shock, ¿no? Pero no es lo deseado, por así decirlo. Entonces, comprendo perfectamente que haya jugadores que pidan un nuevo nivel de ayuntamiento, también de cara al competitivo de este año, que, bueno, pues seguimos con la incertidumbre. Supercell no ha dicho nada, no se ha postulado al respecto y yo imagino que tendremos, pues eso, competitivo, tendremos Mundial en 2022, ahora que se puede volver a ser presencial. Pero, claro, ¿de qué va a ser? ¿De un ayuntamiento 15? Yo también, además, ya lo he dicho muchas veces, sigo queriendo que saquen nuevos modos de juego, que no se centren meramente en sacar un TH15, sino que sigan haciendo cosas para los ayuntamientos más bajitos. Pero, bueno, con todo esto quería deciros eso, que el Metano a día de hoy es muy fácil de plenear, entiéndase, en el momento que uno tiene y adquiere práctica, si acabáis de subir ayuntamiento 14, entiendo perfectamente que es un nivel que os cueste, yo todavía soy TH13 y a mí ciertos ataques todavía me cuestan, pero, bueno, lejos de todo ello, creo que con práctica y paciencia se puede adquirir, pues eso, un nivel bastante alto y se pueden conseguir plenos con relativa solvencia, ¿no?, dentro del meta. En este caso, Baby Dragons con un Queen Wall maravilloso, los héroes todavía con vida y eso, pleneando diferentes tipos de base, como está Antidós utilizando la caminata para acabar con el ayuntamiento, que es prácticamente, pues, la pieza fundamental de este nivel. Así que, aquí lo tenéis, los Baby Dragons rematando la jugada, sé que igual las repeticiones no se han estado viendo con la máxima, máxima calidad, han sido las repeticiones como me las han enviado, pero, bueno, pues, lejos de todo yo creo que lo importante era disfrutar de los plenazos, porque, de verdad, no todos los días se ve a alguien conseguir con tanta solvencia plenos en ayuntamiento 14 con Baby Dragons, como si fuera ayuntamiento 9. Así que, nada, chicos, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado muchísimo. Un buen like, si os ha sido así, nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!